¡Suscríbete al canal! El barrio del antiguo Varsovia y volvemos a lo mismo. Qué grandes y hermosas áreas verdes tienen. Ahora es en Varsovia, donde es gratis venir a un parque público como este. Son lugares simbólicos en donde encontramos incluso ceremonias. Vamos a ver. Estos soldados amigos aventureros vigilan la flama del soldado caído. De todos aquellos héroes polacos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Aquí y en cada una de estas placas vemos lugares en donde participaron soldados polacos. Por ejemplo, ¿les parece conocido este? Normandía, Túnez, Niemsi, Bolonia, Tobruk. En fin, muchos lugares en donde soldados polacos cayeron en la Segunda Guerra Mundial. Seguimos caminando amigos aventureros con rumbo al centro, al antiguo Varsovia. La bandera de Polonia hondeando. Y miren qué maravilloso, cuando todo prometía un sol abrazador terrible que nos iba a fundir en toda esta caminata kilométrica que llevamos. Llegaron las maravillosas nubes con amenaza de lluvia y un viento fantástico que nos ayuda a seguir adelante. Vamos. Ah, miren, un requiem por Juan Pablo II. El Papa, Juan Pablo II, por supuesto, ¿no? ¿Qué otro? Amigos aventureros, y cuando uno piensa que ya no hay mucho más que ver, que nada nos va a sorprender aquí en Varsovia, pues bueno, nos encontramos con una subasta allá de coches antiguos. El asunto es que pusieron aquí una valla para que los mortales como yo, pues no podamos acceder aquí. De todas maneras, de todas maneras ni iba a comprar nada. Yo no sé si estos chavos son Boy Scouts o pertenecen a la milicia o no lo sé. Pero bueno, traen su uniforme militar. El Hotel Veloto, en el centro antiguo de Varsovia, Varzópolis, dice ahí. Bueno, no cabe duda que en estas ciudades antiguas hay muchísimo, muchísimo que ver. Y eso que durante la Segunda Guerra Mundial, el 85% de las estructuras, imagínense lo que estoy diciendo, de esta zona central quedó destruido. El 85%, es decir, más de 8 de cada 10 edificios quedaron out. Estamos ya en la zona que pertenece al antiguo Varsovia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1980. Y amigos aventureros, estamos ya en la zona del viejo Varsovia. Atrás de mí, la columna dedicada a Sigimundo. Y allá, el Palacio Real. Miren, allá al fondo, el estadio. Una cosa maravillosa porque hay gente de todas partes del mundo aquí. Este es un lugar lleno de vida. Siempre que hay niños, pues encontrarás que hay vida en estos lugares. El Palacio Real. Gente cantando. ¿En qué está cantando? Imagínense, vivimos aquí, en algún apartamento, ahí. Algo similar. Como atrae la atención de la gente, las tomas de agua. Pues es que está haciendo calor. Qué bonito me resulta esta Plaza Sankobi. Porque esta se llama la Plaza Sankobi. ¿Qué es lo que pasa? 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 Es una campana de la segunda mitad del siglo XVII. Cuando la sacaron del taller, cuando terminaron de hacerla y la sacaron para hacerle la prueba de sonido, pues al darle el golpe, se rompió. Se partió en muchos pedazos. Como veis, está pegada. Como ya no servía, pues los pedazos nos guardaron en algún sitio. Más tarde, pues la pegaron otra vez. Pero ha estado dando vueltas durante siglos por plazas. ¿Qué es esto, Lilia? ¿Qué es lo que pasa? Algunos viejos viejos. Estoy seguro que la estatua de la sirena está de este lado. Hay interesantes artesanías, interesantes pinturas, un poco de todo. Sirena, allá vamos. Hace más de mil años, una hermosa sirena de nombre Saba decidió dejar el mar Báltico y explorar el río Vístula, nadando a contracorriente. En el camino encontró un remanso con arenas finas, junto a donde estaba una pequeña villa de pescadores. Saba quedó encantada con el poblado, con su gente, a quienes solía hacerles travesuras. La sirena quedó varada de amor por el lugar. Hasta que un día, un ambicioso comerciante la capturó pretendiendo exhibirla de pueblo en pueblo para hacerse rico. Un joven pescador llamado Vars decidió ir a su rescate, acompañado de un grupo de pescadores. La leyenda dice que Vars y Saba se enamoraron. Desde entonces, blandiendo escudo y espada, la sirena protege la ciudad que hoy se llama Vars Saba, en español, Varsovia. Y, como yo tengo un poco de sed, estoy por tomar agua. Vamos a tomar agua de aquí. ¿Ahora? Ahora. Genial. Genius. Bueno, pues estamos en este restaurante que se llama... ¿Qué es el nombre de este restaurante? Vido Kovnia. ¿Vido Kovnia? Ok. Y estamos tomando una cerveza clara y una oscura de Grand. Es buena marca, buena marca polaca. Comenzamos a comer comida polaca con esta sopa caliente que se sirve en este pan. Se ve fuerte, ¿eh? Se ve fuerte. ¿Qué se llama? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿El nombre de la sopa? No. ¿Dónde está el hombre? Ok, en un momento les decimos... ¿Cuál es el nombre de esta sopa? ¿Jurek? 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 Ah, está buena, ¿eh? Muy bien. Y esta cerveza... ¿Qué buen sabor tiene esta cerveza? Muy bien. ¿Qué piensas de la polaca? ¿Cuchín? ¿Es bueno? Sí, yo pienso lo mismo. Es muy bueno. Sí, yo pienso lo mismo. Es verdad. Este pan está buenísimo. Muy bien. Y ya verán ahora, como plato fuerte que pedimos. Un platillo que ha sido creado con pato, manzana, puré... ¿Qué es esto? ¿Purek? ¿Betabel? ¿Qué es el nombre de este lugar? ¿Cuál es el nombre de este platillo? Kachka. 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 Con base en pato frito. Ok. Sigamos comiendo. Pero quiero acotar que esto es... I must say... All this food is for... Alien. Quiero decir que... Estoy diciendo puras tonterías. Pero quiero decir que siempre estoy sediento, lo cual tampoco es cierto. Y lo que tampoco es cierto es que esto es todo para... Lilia, sino... O para la Capitana Marvel. Si no, lo vamos a compartir porque ya es mucha comida. Buena comida polaca. Ah. Una cosa importante. Los precios no son tan altos. Este pato cuesta 45 slots. Que es un asunto así como... ¿Qué? ¿20 euros más o menos? No, 20 euros no. Es... El equivalente más o menos a... A 200 pesos mexicanos. Que me parece bastante buen precio, ¿eh? Bastante bueno. Tal vez un poquito más. Pero es buen precio. El lugar es increíble. ¿Qué es el nombre de este... ¿Chalotka? 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 Sí, ¿Chalotka? 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 Esto parece que está embarazada. Volviendo a mi... A mi comida. Ok, es un pie, en otras palabras, de manzana. Con helado de vainilla, fresa. Esto es un tipo de algo. Pero igual está bueno. Y claro, un café cappuccino. ¿Estás feliz? No. Siempre está enojada, Lilia. Tiene mucha furia. Tiene mucha furia. Tiene mucha furia.